de expresión. Me encantaría que hubiese verdadera libertad de expresión en este país, que todas las mañanas el presidente de la República viera el ejemplo de lo que sí es la libertad de expresión. Tristemente, eso no pasa y lo que sí me queda claro es que la verdad duele. La verdad duele profundamente y los compañeros y compañeras de Morena y sus aliados no han sido capaces de arropar una resolución en la que el Parlamento Europeo está preocupado, está señalando lo que está ocurriendo con nuestro país con respecto a las muertes de las y los periodistas y defensores también de derechos humanos. Es lamentable que no haya la sensibilización, es lamentable que ustedes no hayan leído en su momento esta resolución, pero ya verán, seguramente vendrán más resoluciones y yo espero, yo espero que este comunicado por favor permitan a la oradora concluir con su exposición. Concluya, oradora, por favor. Gracias. Y yo espero que el presidente de la República recapacite, aunque veo que es cosa difícil porque tiene aquí demasiados borregos y borregas. Lamentable, lamentable. Es cuanto, presidente.